Música ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! La banda Pedro Molina presente, el sueño hecho realidad. Ahora sí, unos segundos, ponga mucha atención, una pausa. No te pierdas las mejores entrevistas desde aquí de nuestro set de Flash LA. Yo, Nick D, te lo recomiendo. Continuamos aquí en tu programa de Flash LA. ¿Verdad que sí? Se repite porque esto es para el programa de Flash LA. Como pueden ver, estamos aquí con los chicos que tienen más sabor, sabor, sabor. Cuéntenos cuántas canciones ustedes saben para bailar. Nos sabemos más de 32 canciones. ¿Tu nombre? Pablo de Jesús García Rivera. ¿Tu nombre? Luis Alfonso. ¿Y tu nombre? Estuar. ¿Tu nombre? José Luis Alas Maldonado. ¿Y tu nombre? Eduardo Esaú. ¿Cómo es tu nombre? Álvaro. ¿Cómo ustedes están preparando para este magno evento? Pues, tenemos ya dos años de estar preparándonos. Este... Y pues, nos sentimos muy orgullosos de estar aquí representando a Guatemala en el desfile de Las Rosas. ¿Cómo fue tu último día antes de agarrar el avión y venir para acá? Porque eso fue tremendo, me imagino. Sí, fue como una cosa inesperada, como que un sueño realizado. Me sentía algo extraño, como que no era realidad. Compadre, ¿qué sientes pasar el año nuevo aquí en Los Ángeles? Pues, me voy a sentir muy contento a la vez, a la vez triste por mi familia, pero estoy aquí porque vengo a representar a Guatemala, no solo yo, sino a Latinoamérica. Un mensaje para todos los chapines que nos están viendo en este momento. Un mensaje desde aquí de los Estados Unidos, me siento muy orgulloso. Dice la bienvenida que te da la gente a todos ustedes. Algo muy grande que no nos esperamos. Gracias por todo, nos queremos mucho. Cuando ustedes lleguen a Guatemala, ¿qué se llevan? Nos llevamos un grato recuerdo de cada uno de ustedes por el gran apoyo que nos dieron. Porque sin ustedes también no hubiéramos podido llegar a este lugar. Hasta este momento, ¿qué ha sido lo más impactante que ha sido para ti en este momento? Hasta ahorita, porque falta mucho más. Sí, falta mucho más. Lo más impactante para mí fue este recibimiento, cómo nos recibieron. No pensé que acá nos hubieran recibido así, pero la verdad es maravilloso que nos reciban así. ¿Qué se siente, papá, que todo este mundo está gritando, diciendo a Guatemala y que ustedes les traen de una u otra manera parte de su país para acá? ¿Qué se siente? Pues se siente una cosa tan grande que no se puede explicar aquí dentro del corazón. Si uno quiere a su país, pues realmente lo siente uno aquí dentro del corazón. ¿Hoy qué se siente ser chapín, papá? Se siente mucho ser chapín. Un guatemalteco excelentemente bien. ¿Qué te llevas? ¿Qué le vas a contar a tus hijos, nietos, de esta experiencia? Pues es una experiencia inolvidable que jamás vamos a olvidar porque, como le vuelvo a repetir, no nos esperábamos esta gran multitud de gente que nos han brindado su apoyo. Muchísimas gracias de corazón, mil gracias. Y continuamos aquí en tu programa de Flash LA. Hola, mi nombre es Samantha Argueta, tengo 19 años y soy candidata del comité salvareño El Piche. Nos invito al evento de coronación el 22 de enero en el restaurante Fiesta Mexicana en Flash LA. Amigos, continuamos aquí en esta festividad. Esto no para y estoy aquí con mi amiga. ¿Mi nombre? Mi nombre es Troy Sirizales. ¿Cómo se siente este día que todos los chapines los están apoyando? Me siento muy feliz y orgullosa de ser chapín y sé que lo vamos a lograr todo, siempre y cuando, en las cosas de Dios. Hasta hoy, ¿qué te llevas para Guatemala? Me llevo un gran orgullo y me llevo una gran imagen de este país. Un saludo para todos El Salvador. Saludos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Continuamos con esta festividad, con mucha música, aquí en Flash LA! ¡Vamos!